Saludos a todos, estamos en Ratchet y Clank 2, justo donde lo habíamos dejado, en el planeta Siberius, y hoy vamos a ir a capturar al ladrón. Por fin, después de escaparse todo el rato, podemos ir a por él, y mira, tenemos suficientes quitones para comprar el Sintenoide, así que vamos a comprarlo ya, porque cuanto antes mejor. Y básicamente, bueno, antes de explicarlo me lo voy a equipar en la selección rápida, creo que voy a prescindir de la bomba, por ahora. Vale, pues el Sintenoide despliega como unos guardaespaldas que nos van a proteger, y nos van a ofrecer fuego de cobertura adicional. Es decir, de que no se venden, no, no se venden no, sino que no, las cajas de munición no sueltan munición de este arma, pero es muy divertida, y cuanto antes la leveemos mejor. ¡Oh! Las arañas han subido de nivel, por lo que veo. Han subido de nivel, o son versión 2, porque tienen un blindaje distinto, ¿no? Pero bueno, mejor para nosotros, porque a más cortes son, más experiencia nos darán. Para esta zona, podríamos obtener un punto de habilidad, leña al muñeco de nieve, que consiste en encontrar y destruir el muñeco de nieve con la cara de Dan Johnson. Además, obtendremos un trofeo, ruptura de nieve. Voy a decir que suba la mini torreta. Y bueno, como estáis viendo, cuando se les acaba la munición a los internoides, desaparecen. También pueden parar algún proyectil que otro, y también se mueren si reciben demasiado daño. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Más arañas? ¡Oh! ¿Cómo me gustan estas arañas, eh? No, las arañas sierra, es que no sé en realidad cómo se llaman. Vamos a desplegar otros internoides. ¿Han obtenido experiencia? Sí, perfecto. ¿De acuerdo? Esa subida de nanotech no se ha cargado a nadie, lo cual está muy bien. Aquí vamos a combatir otra oleada de enemigos, genial. De hecho, nos hemos cargado la nave. Eso ha sido mucha experiencia. ¿Se nos han vuelto a acabar los internoides? ¿Pero quedan más enemigos? Espero que no, ¿no? Bien, perfecto. De hecho, ahí podemos comprar más. Y volviendo casi al inicio del nivel, podríamos conseguir un quitón de platino. Para ello, tendríamos que avanzar hasta el ascensor. Y con el rayo atrayente, coger esta plataforma con objetivo para el rayo atrayente y llevarla hasta arriba usando el ascensor. Una vez lo colocamos aquí, podríamos saltar con el lallypack para llegar hasta arriba y ya lo habríamos conseguido. Y por esta zona también hay otro quitón de platino, para el cual tendríamos que dejarnos caer con el lallypack planeando hacia ese edificio. Y caminaríamos hasta el otro extremo de la valla, donde hay un área al que normalmente no podríamos acceder y si buscamos bien, encontraríamos el segundo quitón de platino. Y de hecho, estamos obteniendo bastantes quitones. Se va notando ya esa subida. Vale, podemos volver a la nave o podemos infiltrarnos en el vehículo del ladrón. De acuerdo, desplegamos más cintenoides. Y ganamos un buscador. Y ese pequeño lag. De acuerdo, esta parte de la aventura está bastante guay, esto de subirnos al camión este e ir recorriendo el planeta. El problema es que me está dando un pequeño lag que no sé exactamente por qué me está dando. ¡Oh, el ladrón en persona! ¡Pues vamos a por él! Vamos a desplegar más cintenoides. Se nos ha escapado, pero no por mucho tiempo. Seguramente cuando terminemos el recorrido con el camión lo pillaremos. Más para el cañón buscador. ¡Libradme de esas bolitas, por favor, cintenoides! Perfecto. De acuerdo, los cintenoides hacen muy bien su trabajo. Habrá que subirles el sueldo. Los cintenoides se me han quedado atrás. Ah, no. Ha vuelto. Pues otra vez el ladrón. Vamos a llenarle de plomo. ¡Hemos volcado y todo! Dios mío. Estamos bien. Bueno, los cintenoides parece que no sobrevivieron a la caída. No preocuparse. Voy a desplegar otros. Antes lo suba mejor. Ok. Salen bolitas. Perfecto. Nada de lo que los cintenoides no puedan ocuparse. Voy a comprar la munición de los cintenoides. Estoy diciéndolo, pero es que es una de las armas que más me gusta de este juego. De acuerdo. Has perdido, Megacorp. Llévate tu ecofascismo imperialista a otra dimensión. Respírate de tus pladas frankesternianas. ¡Vamos, clan! Demasiado lento. La calle corporativa. ¡Vamos! Pues eso no nos ha gustado nada. Así que habrá que derrotarle. Oye, no hay tiempo ni nada. Se supone que ha activado algo, pero no... Nos tenías preocupados. ¿Cómo crees que debemos detenerle? No importa. Ya tenemos lo que buscábamos. Devolvamos a ese chiquitín al señor Fizzwitchet. Gratchet, Spank, ¿sois vosotros? Hemos cumplido con nuestra misión, señor. El experimento está a salvo y en nuestras manos. Esto es fantastuoso. Totalmente maravillástico. Formáis un equipo esplendional. Estamos para ayudarle, señor. Necesitamos las coordenadas del próximo punto de encuentro. Pues claro. Voy a enseñaros el recorrido de la mina original de Megacorp. Aquí tenéis inflamación sobre las instalaciones. Manufactura y minería Megacorp. El corcel incansable que dirige a la galaxia en un galope de progreso. Venga a nuestras instalaciones mineras y vea por qué nuestra historia es nuestro bien más preciado. Cuando llegamos, encontramos un planeta totalmente invadido por la selva tropical. Para facilitar las cosas a la fauna local, transformamos la jungla en un desierto fácil de recorrer. Siempre a la cabeza de la innovación, Megacorp inventó el equipo automático de gestión, eliminando así la costosa mejora de la vida. Y por tanto, enriqueciendo su existencia. Manufactura y minería Megacorp. Nuestro galope va al son del progreso y los beneficios. Inviertan nosotros ya. ¿Siguen funcionando esas instalaciones? Por desgracia no, pero son historia pura. He transferido las cordilleras a vuestro sistema de navegación. Nos vemos allí. Pues me he cargado al ladrón muy rápido. La verdad que no esperaba tener tanta potencia de fuego. O que por lo menos me diera más guerra, porque ni siquiera hemos visto sus ataques ni nada. Ha sido un poquito lamentable. ¡Eh! ¡Ahí está el señor Fidwiche! ¿Qué ha pasado? Todo va bien. Había algo de chatarra en la plataforma de aterrizaje. Era nuestra nave. No te preocupes, pequeñín. Está asegurada. ¿Entonces tenéis la... ¿Entrega? ¡Fabulendo! ¡Vamos, caballeros! Tenemos poco tiempo. Sentaos y disfrutad, chicos. ¿Qué tal un poco de música? ¿Lo ha hecho a propósito? No. Es que se distrae fácilmente. Ya, claro. Bueno. Vamos, hay que averiguar cómo salir de aquí. Pues son cosas nuestras o Fidwiche nos ha traicionado. O traicionado, o digamos dejado en el paro, mejor dicho. Pues ahora estamos atrapados en un planeta que no sabemos exactamente dónde es. De acuerdo. Tenemos para comprar el lanzalaba y el rebotador. Pero no nos llega para ninguna de las dos. Así que ya veremos qué compramos cuando nos... Cuando tengamos un poquito más de gitones. Y... De acuerdo. Meldeotadora, zona minera. Vale. Pues en principio tendremos que recorrer todo este pasillito. Es curioso que en una cueva abandonada haya un dispensador de munición y armamento. Pero bueno. Oh, Dios mío. Cuánto bicharraco por ahí. Pues es hora de coger al sintonoide. De hecho le voy a dar un poquito el guante mini torreta. La verdad es que los sintonoides rinden bastante bien. Si piso la lava directamente me muero. Wow. No me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser como en otras ocasiones que simplemente Ratchet salta. En plan que se está quemando el trasero. Pero no, no. Según he pisado eso he muerto. Habrá que tener el doble de cuidado. Vamos, torreta. Cargatelos a todos. No ha sido suficiente. Son duros estos enemigos, ¿eh? Oh, ¿qué es esto? ¿Un nanotech rosa? ¿Qué es que devuelve más vida o algo? ¿Será? Espero que sí. Porque cada vez que cogemos un nanotech nos devuelve solamente uno. Y los enemigos nos empiezan a quitar más de uno. Lo veo... Igual debería equiparme otro sintonoide. De acuerdo. Yo prefiero que vayan subiendo de nivel. Como ya no me quedan sin tenoides, lo que voy a hacer es volver atrás y recargar munición. No la volveré a recargar, no os preocupéis. Lo único que prefiero es ir sobre... A ver... El cañón buscador me imagino que obtuvo toda la experiencia de haber derrotado al ladrón. Por lo tanto está casi subida, pero el guante mini torreta hay que empezar a subirlo un poquito más. No nos queda un sintenoide, el pobre. Se ha quedado solo, sin sus amigos. No te preocupes, ahora cuando mueras tú llamaré a los otros. Que ha sido en efecto justo ahora. Dios mío. Sí que duran estos bichos. Pero espero que aún así nos estén dando un poquito de más experiencia que el resto de enemigos. Uy, aquí casi muero. Perfecto, muchísimas gracias sintenoides. Podéis, solo con él. Perfecto. Oh, ¿y qué es eso de ahí? Pues se parece mucho a nuestro millave, ¿verdad? Parece que no lo podemos romper. Habéis visto ese lagazo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos nueva llave. Rache se ha desechado de mi llave 8000 sin despeinarse siquiera. No sé qué nombre recibe esta llave en concreto, pero vamos, es una mejora absoluta. Rache, el doble de daño creo, no me acuerdo exactamente bien, pero más daño significa más muerte. Más muerte, más quitones. Más quitones, más armas. Así que todo va escalando. De acuerdo, los sintenoides la verdad que hacen un muy buen trabajo y van subiendo, bueno, van subiendo bastante bien. Pero lo acabamos de comprar y creo que casi ya están por la mitad. No, no, no tanto la mitad, pero sí más de un cuarto. A ver. Decen de rogar para matar, ¿eh? En serio, en serio, me encantan los sintenoides, me encanta no tener que moverme demasiado para matar a los enemigos. Dejo que ellos mismos se los carguen y ya está. En la experiencia que pueda coger la torreta de paso, mejor. Eh, ¿me dará eso? Uh, no, lo he esquivado. Nooo. ¿De qué me sirve esquivarlo? Sí. ¿De qué me sirve esquivarlo si después me caigo en la lava? En realidad es bastante injusto. Porque es muy fácil caerse. Y ni siquiera es una distancia larga, si no. Pero es más bien corta. La verdad que siento haber muerto ya dos veces por la lava. Pero bueno, durante todo el gameplay no he muerto salvo en la batalla contra el B2 matón. Así que yo creo que todavía tengo ese pequeño chance. Morir, morir. Ayuda si pongo la torreta, ¿verdad? Yo diría que ahora la torreta está más o menos al mismo nivel leveado que el guante buscador. Así que, bueno, el guante buscador, el cañón buscador. Así que antes de aterrizar por ahí, voy a intentar matarlo. De acuerdo, una vez muertos, ya podemos balancearnos sin problemas. Bueno, la torreta le falta un poquito para estar al mismo nivel que el anterior arma. Nos toca planear un rato con el helipack. La verdad que no tenemos muchas oportunidades de eso. No, mira, un ascensor. ¿Será este el final? Dime el experimento, ya. No puedo hacerlo. Tienes tres segundos. Uno, dos. Vaya, es una chica. No cambia nada. ¿Dónde está el experimento? ¿Se lo hemos devuelto al señor Fiswitch? Oh, acabáis de poner a toda la galaxia en peligro. Pero, Pe... No tengo tiempo para quedarme a contaroslo, chicos. Si queréis arreglar el desastre que habéis provocado, mirad esto. ¡Oh, no! ¡Menos mal que no era Susanita! En el centro de pruebas de Megacorp, nos aseguramos de que los productos que compra son seguros para toda la familia. He aquí algunos de los productos que hemos rechazado para su seguridad. La onda infantil, la ratonera nuclear, la ropa interior caústica y los ninjas corta césped. Así que la próxima vez que la tostadora no le explote en la cara, de las gracias al centro de pruebas de Megacorp. Vaya, le faltan un par de tornillos. ¿Qué tiene que ver un centro de pruebas con el peligro galáctico? No estoy seguro. Sin embargo, creo que debemos investigar ese lugar. Pues necesitamos nave nueva. Ya nos podía haber llevado la ladrona. Que ahora sabemos que es una ladrona. De acuerdo, pues una vez hemos subido al ascensor... ¡Esa no es nuestra nave! ¡Nos la están robando! ¡Buenos días! ¡Eh! ¡Esa es mi nave! La posesión es una ilusión. ¿No pertenece todo al cosmos? Eh... no. Eso es mío. El karma de esta nave está dañado. Solo el poder de los cristales puede curarlo. ¿Cristales, señor? Cristales como los que hay en el árido desierto. ¡Oh! ¡Oh! Pues no tenemos ninguna idea mejor. Vayamos a por unos cristales. Necesitas 10 cristales para reparar la nave. Pues más nos vale que nos estés diciendo la verdad. De acuerdo. Pues este sería realmente ya el... A ver. Un segundo antes de que compre munición de todo. Nos falta un poquito para lanzalaba. Pues este sería ya el verdadero planeta. Digamos el verdadero recorrido. Porque de hecho atrás, o sea, a esa cueva no podemos volver. Así que... Vamos a explorarlo un poquito. Yo primero voy a ir por aquí. Antes de ir a por los 10 cristales. Me he hecho un sintenoide. Ok. Se ha muerto. Y aquí tenemos que utilizar otra vez el Terminator, ¿no? Estamos usando muchas veces el Terminator. Y el rayo atrayente hace... Hace bastante que no lo utilizamos, de hecho. Ok. Ah, mira. Esto se... Se queda... Se queda en el lugar donde hagamos peso. Así que... Genial. Y por esta zona podríamos conseguir otro gitón de platino. Que estaría esperándonos ahí arriba. Para llegar hasta él tendríamos que desplazarnos hasta el otro extremo de este puente. Congelar el agua con el Terminator desde esta posición, haciendo peso. Y como veis, esa plataforma se ha elevado y podemos llegar al gitón fácilmente. Eh... Ni siquiera les están dando, ¿verdad? Ni siquiera... Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Ese bujo, tío... Vale, esta vez las cascadas sí se quedan congeladas, no como en Notac, que la fuente, el chorrito de agua de la fuente no se quedó congelada. De acuerdo, tenemos que empezar ya a levear eso, eh. Saco los sintonidos otra vez. Oh, ¿qué es eso? ¿Un nuevo artilugio? ¿Tienes el planeador X para lanzar el planeador? De acuerdo, vamos a probarlo. Ah, ya me acuerdo de esto. No de esta fase en concreto, pero sí de las fases que hay que utilizar el planeador son horribles. O por lo menos a mí se me da un fatal. Porque al mínimo error, te obliga a ser demasiado preciso con esto. Al mínimo error, te estrella. Y es fatal. Oh, mira, un guitón de platino. Una recompensa por haberlo conseguido. De acuerdo, vamos a... A ver, puso volver a la ciudad. Sí, volver a la ciudad, pero realmente ciudad no hay. Lo que hay es desierto y ya está. Debería poner volver a la superficie o algo así. Y como habéis podido ver, durante el recorrido con el planeador podemos conseguir un nano subidón. Que se puede conseguir de dos formas. O bien lo conseguimos desplazándonos con el planeador. O bien saltamos desde la superficie, desde esta roca. E intentamos llegar hasta él con el helipack. De acuerdo. Pues, en principio, lo de los 10 cristales lo vamos a dejar para el siguiente episodio. En el que vamos a recoger todos los cristales que hay en el desierto. Que... Está por aquí. Dale los cristales al místico. Hay... Que no sé si son 100, 101... No, no. Hay 100 cristales en el desierto. Así que nos toca recorrer todo lo que veis en gris. Nos lo vamos a recorrer en el siguiente episodio. Así que un saludo y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.